Personal policial de la Comunal de Maipú y del puesto de vigilancia a las armas detienen a dos personas en la ciudad de las armas y en consecuencia allanan dos domicilios de la ciudad de Maipú con resultados positivos. Aquí el comisario Gustavo Díaz nos brinda detalles al respecto. Sí, efectivamente. Ayer nosotros tomamos conocimiento que arriba de un vico que venía de la ciudad de Mar del Plata con destino a Maipú venían dos personas también orientadas acá del medio el cual tendrían entre sus pertenencias elementos productos del ilícito que recién mencionaste. Es por eso que se procedió a la interceptación del medio de transporte a la altura de las armas con personal de la Policía Comunal de Maipú y de la estación del puesto de vigilancia a las armas con colaboración de la Policía Vial también, el cual también se llevó al lugar el señor Togni y bueno, al bajar a estas dos personas reconoce como una de ellas tenía un par de zapatillas que eran muy características y eran de su propiedad. Por tal motivo se los traslada a prendidos a esta dependencia policial y al hacer una requisa más exhaustiva se determina que no solamente eran zapatillas sino que tenían otras prendas más y también tenían teléfono celular, perfume y otros elementos que eran de propiedad de esta familia. Quedaron prendidos en un primer momento. Como así también dentro del bolso también se encontraron otros elementos que serían productos de otros hechos, de otros hechos delictivos. Que podemos decir que unos elementos son de propiedad de la familia Ianeo y otro hecho de la familia Corral también que dos o tres pertenencias reconocieron también con su familia. O sea que bueno, que habiendo incautado este bolso con algunas pertenencias del señor Togni también se pudieron visualizar que estas personas también tenían participación en otros dos hechos delictivos. Por lo cual quedaron como ya te iba a prender en un primer momento y después el juzgado de garantía le otorga la libertad a esta persona mayor de edad y el juzgado del joven a la otra persona que era menor de edad. Se continuaron con las investigaciones y se lograron dos órdenes de allanamiento para el domicilio de estas personas, el cual se llevó a cabo en forma simultánea ayer en horas de la tarde y se lograron, dieron resultados positivos y se lograron incautar algunos elementos más de interés para las tres causas. Por lo cual, bueno, si bien estas personas quedaron en libertad no te puedo brindar los datos de menor edad, pero si el mayor de edad que sería el señor César Nieva, conocido como el chincolo, domiciliado atrás de la Autovía 2 el cual tendría una gran participación en el hecho del señor Togni y en los dos hechos. Por lo cual esta policía sigue investigando a ver qué otra persona participó en el hecho y a ver si podemos lograr recuperar un otro elemento más para la familia que fue danificada en el hecho. En otro orden de cosas, este fin de semana también hubo bastante trabajo. Recibimos dos denuncias, una por un hurto de una moto, la cual se encontraba también atrás de la Autovía en una casa, no tenía medida de seguridad alguna, pero se encontraba dentro del predio, el cual, bueno, no era la noche sin que las personas se dan cuenta, se fueron sustraídas, bueno, estamos en plena investigación de eso. Y después otra sobre un local de acá de Maipú, sobre calle Alsina, el cual también a horas temprana de la mañana se dio en cuenta que habían roto una vidriera de una parte lateral y le habían sustraído una pequeña computadora personal que se encontraba dentro del local. Estamos investigando, el personal del servicio de calle se encuentra investigando a todos los hechos, como el hecho que reciente describí también, a los fines, bueno, aportar un dato más a la causa y poder llevar a esta persona, que se logra la atención de esta persona, ¿no? Y llevarle tranquilidad a la gente de Maipú, porque no es justo que la gente que se encuentra trabajando todo el día y se encuentra trabajando y tiene sus bienes, que lo ha logrado con el sacrificio, venga una de estas personas y, bueno, y aprovechando una oportunidad, le lleve el trabajo de todo, no de toda una vida, pero sí de gran parte de su vida. Por eso nosotros estamos trabajando con la ciudadanía y tratando de revertir esta situación y la forma de revertir es juntar la prueba para que esta persona que cometió el delito vuelva al lugar donde tiene que estar, que es en la cárcel. En otro orden de cosas, bueno, se está trabajando y te pido, por medio de tu medio, colaboración a la gente de Maipú, si tiene alguna novedad de algo o haya visto alguna, algo que yo piense que nos puede servir para las causas que recién mencioné, si puede acercarse a que me sirva aportarla. Y en materia de seguridad, si viene alguna persona que no es del medio o persona con antecedentes, que sabemos que es del medio porque está en un barrio, en una hora, en un lugar donde no tiene que estar, que llamen a la comisaría y nosotros vamos también, o algún vehículo, no sé, acá de Maipú. Y otra cosa que estoy pidiendo últimamente es que si ven que suena alguna alarma y sabe que el vecino no se encuentra y la alarma sigue sonando, que llamen a la comisaría porque hay muchas alarmas que están conectadas y no están monitoreadas, o sea que suenan pero no dan aviso a la comisaría, o sea, ni alguien le encarga la alarma, o sea que pedimos por favor, si algún vecino ve una alarma que está sonando en su barrio, que haga el favor de llamar a la comisión, entonces nosotros vamos y constatamos que está todo bien. Y agradecerle a la gente de Maipú por seguir colaborando con esta policía.